¿Quién será? El que te dé su nombre y apellido, el que confiese que es tu marido, el que te ofrezca pájaros y nido. ¿Quién será? El que te brinde cuartoles y rosas, el que te lleve un mundo de mil cosas, para que puedas volar en gavionas. ¿Quién, quién, quién será? Muchachos al toro, ¿Quién, quién, quién, quién será? ¿Quién será? El que te lleve de la mano. Esto va para YouTube.